La Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, más que una institución, es una forma de pensar, una forma de ser y actuar. Es una verdadera experiencia de vida para compartir conocimiento. Porque aquí investigamos. Desarrollamos tecnología y ciencia. La mejor opción para construir tu futuro. Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, en Azángaro, postula las carreras de Derecho, Contabilidad, Enfermería, Informes e inscripciones en Ejirón Vilcapaza número 800, Institución Educativa Secundaria Peruvir. Solo faltas tú. Examen de edición 26 de agosto.